Está muy interesante también su modo de entender el apostolado misional en conjunción con la vida común Sabemos que él restauró inmediatamente también las misiones de Casanare Pues en Casanare se alejó totalmente del modelo filipino en la dirección de las misiones Y reprodujo lo anterior, en Casanare trabajaría no por medio de ministerios aislados O de religiosos que viviesen en ministerios cada uno en el suyo Sino por medio de núcleos, núcleos que viviesen juntos Que después pudiesen dispersarse por los pueblos vecinos, las veredas, los caminos Y después volver de nuevo al monasterio, a la residencia Si estableció cuatro núcleos, uno al norte, otro al sur, otro al oeste y otro en el centro Y en ellos vivirían al menos tres religiosos, muchas veces cuando tuvo ocasión, hasta cinco Y era curioso que él no quería que todos fuesen sacerdotes Sino quería que al menos hubiese un hermano en todos los núcleos Para manifestar que aquella comunidad era no de sacerdotes Sino una comunidad de religiosos Y en esta comunidad de religiosos impuso la oración común, la administración común, la recreación común En la cual insiste bastante también él Entonces aquí se ve como él astimaba la vida de comunidad Incluso en Pasto también sabemos que dentro de lo que podía en su palacio Pues estableció un clima de familiaridad, de fraternidad Que incluso siempre estuvo ansioso de que hubiese religiosos que participasen de su vida Incluso él prácticamente se desentendió de la administración La administración económica Bueno, en este amor a la vida común Hay algunas referencias generales a la regla de San Agustín Pero sin mayores explicaciones doctrinales No hay una referencia pues a ninguna de las grandes ideas En que San Agustín basa la vida de comunidad La vida trinitaria, la comunión La iglesia de Jerusalén La comunidad como templo de Dios La comunidad como lugar en que se puede practicar de modo especial la caridad La comunidad en cuanto que es un freno grande al egoísmo humano No, esas ideas están ausentes de San Ezequiel Él ama la generosidad en la comunidad Porque está impuesta en las constituciones Porque se habla de ella en la regla de San Agustín Y sobre todo por una experiencia personal La experiencia personal le ha manifestado Que la soledad es muy peligrosa para el religioso Para todos los tres votos Y porque la soledad destruye pues el espíritu de familia Que para él era tan importante En la concepción de su vida religiosa O sea que es prácticamente pues una concepción propia De un tiempo de escasa especulación teológica De olvido bíblico también Y después de una pobreza también organizativa además Y es más bien obra Pues de una observación Una observación hecha sobre el terreno De los peligros que la soledad entraña Para la vida religiosa del religioso Él también, otra fuente de este amor a la comunidad Es su mismo espíritu Su mismo modo de ser Necesitaba la compañía de los hermanos Necesitaba alguien con quien desahogarse No era el hombre adusto que muchas veces se ha tenido Y que quizás pues las penitencias Los instrumentos de la penitencia Que nos enseñan en Montegudo Pues quizás contribuye todavía más a crear Era un hombre tierno Un hombre amigo de la amistad Que sabía gozar de los deleites de la amistad Y también de una buena mesa De la música De una conversación culta Era un hombre dotado Humanamente dotado Y tenía necesidad de expresar De externar sus preocupaciones De compartir con alguno Y por eso cuando llega a Pasto Y carece por vez primera En su vida De la comunidad Lo siente de modo ¿Cuánto falta? Pues realmente lo siente profundamente Dice Y llega al provincial Una y otra vez Le pide que le mande Algunos religiosos Con los cuales poder compartir su vida En una carta nada más llegar Todos los obispos de la corporación Tienen el consuelo De tener en su compañía Uno o más religiosos No tendré yo ese consuelo Es en la carta del 1 de mayo Antes de llegar a Pasto ya Él dice en otra carta Que el palacio de Pasto Se le convirtió En un témpano de hielo Cuando El hermano que la acompañaba Pues se aburrió en Pasto Y se volvió A Bogotá Un poquito más tarde La víspera de Navidad Dice Es vigilia de Navidad Y nada veo en mi alrededor Que me lo haga conocer Solo el rezo El rezo me lo recuerda Pero nada de gente íntima Que me dé un rato de conversación Y ya sabemos Que siempre incitió Tanto en que le mandasen A buenos religiosos Para vivir con él Que al final Los provinciales Pues sucedieron Y del año 1899 A 1902 Tuvo al padre Marcelo Landa Después Al padre Alberto Fernández Que tanto Le acompañaría Y sería realmente Su compañero Hasta la muerte Y después Pues el El que Puso en marcha Todo el proceso De beatificación También tuvo Entre A su sobrino Julián Moreno Y a otros religiosos No sabía él El hermano Luis Saenz No sabía él No se daba cuenta él De lo contento Que estaba yo Con saber Que él estaba aquí En este palacio Aunque no me viera Ni aunque yo Le viera a él O sea Sentía realmente La comunidad En la familia Hay unas cartas Muy hermosas No tengo tiempo De leerlas Pero se pueden leer Por ahí Es cuando él Se despide En camino De Casanare De la comunidad De Bogotá Que no se atreve A despedirse Realmente En persona Y les manda Una carta Muy preciosa Del año 1894 En que expresa Pues en los sentimientos El apostolado Pues el apostolado Para San Ezequiel Formaba parte Esencial De la vida religiosa No concedía él Una vida religiosa Sin un apostolado Muy intenso Era Al fin y al cabo Miembro De la provincia Apostólica De la orden De la provincia Misionera De la orden Que había siempre Dedicado su vida A la misión Entonces Forma parte De su misma vocación De su misma Entraña religiosa Antes de ser religioso Quería ir Ser religioso Para ir a Filipina Y salvar las almas Esta La salvación de las almas Fue su gran Pues una de sus Grandes Grandes aspiraciones Grandes ideas Que están siempre Presentes En sus obras Varias de las circulares Y de las pastorales Que escribirá como obispo Tendrán este tema La salvación de las almas Un alma vale más Que la salud Vale más Que la vida Y muchísimas veces Lo dirá Cuando habla de los misioneros La vida misionera Es exigente Es dura Exige incluso a veces La renuncia a la salud Exige a veces Entraña A veces la muerte No tenemos que retroceder Ante nada Eso habla muchas veces Ya siendo misionero En Filipinas Después en Casanar Y demás Entonces Nunca se contenta Con el apostolado Así diríamos Normal Que exige Pues la ocupación Concreta En que entonces estaba En Palawan Es Capellán Él fue Como capellán De una De una De una colonia Una colonia de disciplinados Presidiarios Bastante difícil De De Controlar Pero no se contenta Con ello Inmediatamente Intenta Entrar en contacto Con la gente Con los Con las tribus Con los indios Porque Su amor A esas almas Les Le impele Le empuja En esa dirección Con las tribus Con las tribus Con las tribus Gracias.